Tarde se me hacía que no llegaba a la casa donde estaba a trabajar Agarré mi apio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete a quinientos paréntesis Tres mil bolas, señor, muchas gracias Ya empecé a trabajar yo, riéndome, cantando O sea, viceversa no lo que... Sí, sí, Simón, estaba riéndome y cantando yo, riéndome, ¿no? Venía enojado de Sally primero Simón, sí Ah, bueno, entonces, en eso que entra una llamada Yo no uso teléfono, le hablan a la mamá de mi yerno ¿Qué puedo? Dilele a mi suegro que venga para acá, que lo cubren urgentemente aquí en la casa ¿Qué puedo jugar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me vengo un chico en la bicleta Para eso que me vengo en la bicleta Me paro una mujer Sí, 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 sí